¡Ey! ¿Qué pasa peña? Pues ya estamos con el último vídeo de la colección de películas de bajo presupuesto. Y para seros sincero, las dos propuestas que habéis elegido han sido realmente difíciles. Primero, que os hable sobre películas de bajo presupuesto realizadas por terroristas. Y ahora, películas de bajo presupuesto de la URSS. ¡Ay, cómo se nota que este otoño estáis revoltosos en América Latina! Así que un saludo para México, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Costa Rica y los que me dejo por ahí. Bueno, vamos al lío. Lo primero que tengo que deciros es que habéis elegido un temita que se las trae de verdad. Para empezar, el cine soviético siempre ha estado subvencionado por el partido. Y exceptuando algunas producciones como por ejemplo la película Faraón. Que es una coproducción entre la URSS, la RDA y Polonia. Donde tiraron la casa por la ventana, ya que cuenta con miles de extras. A lo que hay que añadir unos vestuarios, una decoración que está muy bien ambientada históricamente. Y unas batallas que son realmente épicas. Aunque, si en verdad se dejaron tanta pasta en esto, fue porque querían rivalizar con el cine de Hollywood. Sobre todo con las superproducciones religiosas del tipo Moisés. Que seguro que os suenan de las películas de Semana Santa. Y bueno, ahora que menciono esto, se me viene a la cabeza otra película. Que es la respuesta soviética a una película norteamericana titulada El día más largo. Y peña, para verosla, os lo digo de verdad, necesitáis un día bien largo. Porque dura 487 minutos. Eso sí, hace un repaso histórico pormenorizado a los grandes hitos de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos, que se ve en todas las batallas donde arrasaron. Y en esta también se dejaron mucha pasta. Porque utilizaron a más de 3.000 soldados del antiguo ejército del Pacto de Varsovia. Y aparte, otros 150 tanques. De los cuales mucho se puede ver en la película cómo los destruyen. Me imagino que sería material militar viejo. Y además con la Guerra Fría, cada dos años seguro que estaban renovando todo el repertorio. Porque si no, no me explico ese desparrame. Total, que exceptuando casos muy particulares como los que os acabo de comentar, el resto de cine soviético, podríamos decir que fue de bajo presupuesto. Principalmente, pues porque era el partido el que se encargaba de soltar el dinero. Y muchas veces, si no veían claro el proyecto, no lo hacían. De hecho, esto explica que grandes directores como Tarkovsky tuviesen muchos problemas a la hora de financiar sus películas. Si os pasasteis por la sección de comunidad para echar un ojo y ver qué propuestas había para este vídeo, visteis que una de las dos era la película del millón de rublos. Vamos, que eso no es mucha pasta, que son como 2 millones y medio de pesetas. O 15.000 euros. Bueno, pues la idea que se escondía detrás de esa propuesta era la película Stalker. Del bueno de Tarkovsky. Que es muy probablemente la película mejor valorada de toda la historia del cine ruso. O por lo menos, eso atestigua en páginas como Leatherbox y MDB y... Bueno, en Film Affinity es la novena. Pero en Film Affinity somos muy rancios. Sea como fuere, Tarkovsky experimentó un montón de dificultades a la hora de realizar esta cinta. Y en más de una ocasión el partido le dijo que hasta aquí, que ya no había más presupuesto y lo tuvo que poner de su bolsillo. Para mi pesar, no gano Stalker. Así que toca la otra propuesta. Pero no temáis, que os he preparado una colección de películas de ciencia ficción que tienen una particularidad. Bueno, dos. Una, que son películas baratas. Y la otra, que casi todas las que os he seleccionado tienen mucho contenido y dan que pensar. Que sé que a la gente del canal les gustan las cosas así, sugerentes. Voy a arrancar con una cinta del año 1988, un año antes de que cayese la URSS. Y que se hizo para la televisión pública de allá. Así que nada de lujos, película de ciencia ficción sin efectos especiales. Y entonces os estaréis preguntando, ¿por qué coño le ha elegido este pavo? Pues bien, Corazón de perro, que es así su título traducido al castellano, Bueno, está basada en una novela que estuvo prohibida en la Unión Soviética durante más de 60 años. Desde aproximadamente 1926 hasta 1986. Y ya veis que al poco tiempo de que se liberase la obra, se pusieron en marcha para realizar una adaptación cinematográfica. Aunque lo más probable es que estéis esperando que pase esta ficha técnica para enteraros de por qué estuvo censurada durante más de 60 años en la URSS. Bueno, con calma. Primero os voy a contar un poco de qué va, porque si no, no va a tener sentido el otro. Para empezar, está ambientada en los años 20, poco tiempo después de que triunfase la Revolución Soviética. Y tiene como protagonista a un médico que no termina de confiar en los comunistas. Y a su perro. Aunque bueno, para seros honestos, no es su perro, porque se lo encuentra una noche tirado en una calle. El doctor lo recoge y lo cuida hasta que al animal se le cierran las heridas. Una vez que ya ha sanado, decide probar su última teoría científica con él. Si todo sale bien, rejuvenecerá al perro. Pero claro, no sale todo bien. Así que por un error de cálculo, el perro en vez de sufrir un proceso de detención del envejecimiento, sufre un proceso de humanización. Eso significa que pasado unos días, el animalito ya anda, habla y es capaz de hacer hasta sus propias conjeturas. Y hasta aquí, Peña, es lo que os voy a contar de la sinopsis. Y los puristas, no os preocupéis, no he pasado ni del minuto 10. Y si os leís la sinopsis de Film Affinity, seguro que os revienta el doble. Y bueno, ahora ya sí, la pregunta del millón. ¿Por qué estuvo censurada la novela en la que se adapta esta película durante más de 60 años? Pues básicamente porque presenta el modelo del nuevo hombre soviético como si fuese un ser bastante egoísta, caprichoso y maleducado. Y que no es capaz de respetar ni los valores ni las tradiciones. De todas maneras, si la veis, seguro que sois capaces de apreciar esto y muchos más detalles que la hacen una sátira súper ácida y muy interesante. Además, es poco habitual encontrar una crítica del régimen soviético hecha desde dentro, así que no dejéis pasar esta oportunidad. Y una última cosa, tengo que hacer una mención especial a los 10 primeros minutos de película que son brutales y que, por cierto, no se parecen en nada al resto del metraje. Así que ahí tenéis otro aliciente más para ir y verla desde el principio. Aparte, cuando la vi, hubo una cosa que me gustó y que me llamó mucho la atención. Y es el cambio en el registro de los narradores. En ocasiones, la película está en primera persona contada por el médico y en ocasiones, como una voz en off donde escuchamos los pensamientos del perro. Y por si os interesa muchísimo esta temática, que sepáis que tenéis otra película italiana que se titula Corazón de perro y se realizó en el año 1976. Eso sí, suerte si la encontráis. Y bueno, ahora sí voy a dar paso a la siguiente de la lista, que se titula Kinshasa. No sé si seguirá con esa pronunciación, pero bueno, por lo menos el título lo dejaré por ahí abajo o en la descripción. Y si la anterior os la traje porque era muy crítica con el régimen y con el partido, esta, sin lugar a duda, es una de mis películas de ciencia ficción favoritas que se hicieron jamás en la URSS. Y además, creo que es bastante poco conocida aquí en los países de habla hispana, o por lo menos en Film Affinity tiene solo 406 votos. Mientras que en el YouTube tiene unas 2 millones de visitas, pero eso sí, en ruso. Así que me imagino que aunque aquí no tenga mucha fama, seguramente en Rusia sea una película medio de culto. Y es que de veras, Peña, es muy buena. Antes de continuar con ella, que sepáis que cumple con todos los requisitos. Es rusa, es de ciencia ficción y, en cuanto la ves, te das cuenta de que se hizo con 4 putos duros. Y dicho esto, vamos al lío. Pues nos cuenta la historia de dos personas que no se conocen entre ellas y que por casualidades de la vida coinciden con un turista espacial que, por desgracia, está perdido. El tipo les enseña algo así como un Google Maps del futuro. Y estos dos rusos meten la zarpa y, sin quererlo, son teletransportados a un planeta en mitad de la nada. Y ya está, Peña, esta es la premisa principal. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa con este planeta? Pues aquí encontraremos un montón de metáforas y de simbolismos. Para empezar, la sociedad está dividida en dos clases, una privilegiada y otra sometida. Y los que están sometidos tienen que estar todo el rato haciendo ceremonias para presentar los respetos a sus superiores. Otra cosa curiosa es que el combustible que genera la energía en ese planeta es el agua. Y es un planeta realmente desértico, así que es un bien muy pero que muy preciado. Que, por supuesto, no debe de malgastarse para ser bebido. De hecho, ya podéis imaginaros por dónde van un poco los tiros, ¿no? Más cosas de este planeta, pues se comunican por telepatía y apenas tienen palabras. A ver, ¿qué más? Su moneda son las cerillas. Y al igual que... Y al igual que ocurre como con el agua, es un bien altamente preciado. En definitiva, que si has estado un poquito atento de las cosas que acabo de explicar ahora de cómo eran este planeta, seguro que has podido hacer una metáfora e identificar muchos elementos de la Unión Soviética dentro de esta historia. De hecho, de una manera muy delicada, habla sobre algunos de los grandes problemas que tenía la Unión Soviética en aquella época, como por ejemplo, el exceso de funcionarios. Aquí os vais a encontrar una película que es muy crítica con el régimen y que, de nuevo, en esta ocasión lo hace de una manera velada, sutil y muy elegante. Y por si os interesa mucho esta historia, que sepáis que años después, con la caída de la URSS, se realizó un remake, pero con una particularidad. Que en esta segunda ocasión se hizo como una cinta animada. Y pese a ser de dibujos animados, no desmerece nada la original. Os recomiendo tanto la una como la otra. Bueno, voy a seguir para adelante para hablaros de más películas, como por ejemplo, una que se titula El Hombre Amfibio. Este metraje nos cuenta la historia de un doctor que también decide hacer experimentos, pero que en esta ocasión lo realiza sobre su hijo, al que le implanta unas branquias. Dicho así, de bote pronto suena a película de Corman o a serie B de la más mala. Pero escuchad, si a esta historia la das un par de vueltas y la edulcoras con un poquito de sal, un poquito de pastel, un poquito de Hollywood y un poquito de Guillermo del Toro, ¿sabéis con qué te encuentras? Con la forma del agua. Y es que, pese a no ser la misma historia, te pones a verlas y empiezas a apreciar unas cuantas similitudes. Experimentos que tienen que ver con hombres anfibio, historias de amor y revolcones bajo el agua, la unión soviética, el conflicto entre el bien y el mal, yo que sé, de verdad es una historia muy diferente, pero que en el fondo, lo que os decía, guarda muchas similitudes. A ver, ¿qué cosas os puedo contar para que os animéis a ver esta película? Para empezar, también se trata de una adaptación literaria de los años 20. Mmm, ¿qué más? A ver, cuando se estrenó en el año 1962 fue un auténtico éxito de taquilla y consiguió reunir más de 62 millones de espectadores. A ver, ¿qué más? Para tener casi 60 años, alucináis con la fotografía, sobre todo con las escenas rodadas debajo del agua. Cámaras en color con una nitidez que ni las GoPro. La verdad es que cuando la vi fue algo que me dejó bastante sorprendido y pegado al asiento. Así que sí, su factura técnica es acojonante. Ay, peña, me ha surgido un dilema. Veo que se empieza a hacer largo el vídeo y tenía como unas cuantas más pensadas de las que hablaros, pero creo que no va a dar tiempo a todo, así que de todas las propuestas que tenía, se me vienen dos a la cabeza. Al que conocen como el pupilo de Tarkovsky, o hablaros de algo parecido a la nueva Ola Checa, pero hecha por los rusos. Bueno, pues empezaré con la película de ciencia ficción rusa que se quiere parecer a la nueva Ola Checa. Se titula Iván Vasilyevich cambia de profesión y nos cuenta la historia de un científico ruso que inventa una máquina del tiempo y que viaja hasta el siglo XVI. Allí coincide con Iván el Terrible y por casualidades de la vida, el científico envía el pasado a su casero y se trae de vuelta al propio Iván el Terrible. Estáis frente a una comedia de enredos que sirve para poner encima de la mesa todas las cosas que cambiaron desde ese régimen feudal que se vivía en la Rusia zarista, hasta el nuevo proyecto político que significaba la Unión Soviética. Sinceramente, más que ciencia ficción tiene un toque divertido y se nota una clarísima influencia de esa nueva Ola Checa. Existen cámaras atrás, situaciones muy surrealistas, planos imposibles, líneas de diálogo muy divertidas, yo que sé. Como el cine checo, pero sin llegar a captar toda la esencia. Aún así no desmerece. Y bueno peña, esto se queda aquí y paso como si fuese la velocidad del rayo a hablaros de la última persona que me interesa en este vídeo. Se llama Konstantin Lopuszanski. Y está considerado por muchos como el pupilo de Tarkovsky. Y ojo, que decir eso no es moco de pavo. De hecho, este autor realizó una continuación de Picnic Extraterrestre. Que si no te suena de nada, es la película en la que está basada Stalker. Por si os interesa, se titula Los Cisnes Enfadados y es del año 2005. Aún así no me quería detener en esta película, sino en otras dos que tienen un contenido bastante distópico y de futuro posapocalíptico. La primera que realizó y que además es su ópera prima se titula Cartas de un hombre muerto y se realizó en el año 1986. Tres años después, el mismo año que cayó el bloque soviético, realizó El visitante del museo. Las dos es como si te metieses dentro del propio videojuego del Fallout. Solo que aún más ruso y decadente. En fin, si os interesa este tema y os apetece que le dé a las distopías rusas, a la ciencia ficción soviética o a cualquiera de los palos que hemos tocado en este vídeo, dejádmelo en la caja de comentarios, pero sobre todo, por favor peña, sobre todo, ayudadme a compartirlo. Que dentro de mí hay un pequeño monstruo que se alimenta de visitas y si no me compartís los vídeos, pues se pudre y se muere. Y ahora ya solo me queda agradecer a mis Patreons que sois vosotros los que sostenéis mis proyectos y que sin vuestro apoyo económico, todo lo que yo estaba haciendo aquí en internet se hubiese ido al garete hace tiempo. Así que muchísimas gracias y que sepáis que sois mejores mecenas que los Medici. Y ya está familia, nos vemos en los vídeos. Adiós.